Pues mucha suerte, muchas gracias por atendernos. A la perfección, no hubo ningún fallo. Y bueno, pues ya circulan los bombos, ya se mueve la suerte, así que está todo listo y todo preparado para que a partir de ahora le llevemos a todos ustedes la alegría hasta su propio domicilio. Conventidos de que el año pasado tocó el Gordon and Abustía y este año también toque. Se decía Modesto que la principal novedad es eso, que los primeros 30.000 euros no tributan. ¿Qué le protección? ¿Qué bien, chagura y el video? ¿Qué le han chico? ¿Qué le falta de Heya? ¿Qué le falta de Niles? ¿Qué le falta de Niles Потом?